...en ciencias de la materia. La materia incluye ciencias exactas y naturales, como la química, la física, la astronomía, la matemática, ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera, y también ciencias agrarias, de ingeniería y de materiales. Así que, invitamos a todas las mujeres investigadoras que tengan un proyecto de investigación en este área, en estas áreas, que no hayan cumplido los 50 años de edad todavía, a presentar sus proyectos. Pueden buscar las bases y condiciones en www.porlamujerilaciencia.com.com o también en el sitio del CONICET, que es el organismo que respalda este premio en Argentina. Claro, es muy importante esto, ¿no? Porque acá hay una relación entre lo público y lo privado, o sea, el apoyo del CONICET es importante. Totalmente. Nosotros, desde la concepción de este premio, que en realidad es una parte de un programa internacional del Grupo L'Oreal que se llama For Women in Science, que ya tiene 14 años, y que a lo largo de estos 14 años ha premiado a más de 1.300 investigadoras en todo el mundo, representantes de 106 países de todo el mundo, a través de premios a la trayectoria, premios a becas también internacionales para postdoctorados, y estos premios locales que cada una de las filiales del grupo desarrolla en su país. Y este programa, L'Oreal lo desarrolla a nivel internacional junto a la UNESCO, a la Dirección de Ciencia, Educación y Salud de la UNESCO. Y para desarrollarlo en cada país, cada filial se asocia a los organismos que cada filial encuentre como referentes de la ciencia en ese país. En Argentina lo hemos hecho a través del CONICET y con el respaldo, por supuesto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, de modo que el premio es el premio L'Oreal UNESCO con respaldo del CONICET, y el CONICET es el organismo que nos ayuda en la recepción de los proyectos, en la evaluación de esos proyectos, y finalmente en la elección del proyecto ganado. Leonardo, ¿cuál es el impacto que tiene este premio en las personas que ganan, las científicas que ganan? Porque debe ser muy estimulante, pero además una ayuda realmente para ellas. El premio es un premio que consiste, tiene dos partes, una parte es la parte económica, de ayuda económica concretamente, pero otra parte es la parte del reconocimiento y el prestigio que da el premio, porque realmente a nivel internacional no es un premio muy importante, es un premio que se le llama el Nobel Femenino, y puedo decirte a modo de ejemplo que algunas de las laureadas por el premio For Human Science han sido luego premios Nobel en muy poco tiempo después, o sea que muestra realmente la importancia de las mujeres que son reconocidas en este premio. Y a nivel nacional también es un premio que ha adquirido enorme prestigio y que realmente en el campo de la ciencia, como en tantos campos de la vida, el reconocimiento de pares y el prestigio es una parte importante de nuestro trabajo. Y luego tiene un valor económico, el premio consiste en, este año son 100.000 pesos que se otorgan a la líder de este proyecto para aplicar en el proyecto, para poder desarrollarlo quizás con más fuerza. Sabés que el tema de la financiación de los proyectos en ciencia es un tema para todas las personas que dirigen proyectos. Sí, lo hemos visto en un programa anterior, justamente con un laboratorio que impulsaba en otra área, y la verdad es que es un diferencial. Los científicos dicen, bueno, nos están apoyando porque si no, muchas veces es realmente imposible seguir adelante. Sí, sí, ellos están realmente, por supuesto, cuando están dentro del marco de una organización, ayudados por esa organización, el CONICET, normalmente a sus investigadores los apoya, les facilita la posibilidad de tener laboratorios y personal, becarios, etc. Pero realmente hay una parte importante del trabajo de los líderes del proyecto, que es conseguir financiamiento para completar el dinero que necesitan para trabajar, ¿no? Así que realmente estos premios ayudan. Y también hay dos menciones de 10.000 pesos cada una. ¿Qué pasa en la empresa, una empresa de cosmética tan importante a nivel internacional que trabaja en estos temas, ¿no? Esto tiene que ver también con la imagen de la empresa, de si hay un compromiso fuerte con la mujer. Sí, esto tiene que ver con varias cosas. Lo primero y lo más importante que tiene que ver es que L'Oreal es una empresa donde la investigación es la clave absolutamente de nuestro desarrollo como negocio. está en nuestro ADN, decimos siempre nosotros. L'Oreal nace con un descubrimiento de un científico relacionado con la cosmética, que es la primera vez que se desarrolla una coloración para el cabello que no daña el cabello. Se hace a través de un químico investigador que es el creador del grupo L'Oreal. Y realmente a partir de ese momento, realmente la investigación es la base del desarrollo de todo nuestro negocio. Contamos con laboratorios de investigación fundamental en donde se han desarrollado temas específicos para la industria cosmética, pero también tienen enorme colaboración con otras organizaciones, donde luego hay descubrimientos que pueden ser derivados a otras áreas, como por ejemplo las pieles artificiales, en donde el grupo ha sido realmente pionero y que hoy por hoy, a través también de compartir nuestros desarrollos con otros organismos que estaban desarrollando en el mismo tema, han avanzado muchísimo y se utilizan diariamente, no solamente para la industria cosmética, en nuestro caso para testear productos y desarrollar productos, y de ese modo haber reemplazado otros métodos de testeo, pero en la salud para trasplantes de piel y para otras áreas. Hay mucho más que la cosmética en sí, detrás de esto. Y a veces no se habla de eso y es importante saberlo. Sí, porque uno piensa solamente en la parte glamorosa y hay todo un esfuerzo y un trabajo detrás que es muy importante. Estás escuchando Noticias Positivas.